Las cosas a veces suceden solo en la mente de uno, y no en la realidad. Hay muchos ejemplos de esto. El ejemplo clásico, y le pido que siga hasta el final del video para entender, es la de las personas que dicen, yo soy víctima de la miseria. ¿Y dónde acontece eso? En la gran mayoría de los casos, en la propia mente de la persona que se sugestiona y se aferra a la idea de que es víctima de brujería y que todo le va a ir mal, y empieza a manifestar los síntomas de la brujería, no porque haya una brujería real, sino porque la propia mente que es creadora de la realidad está creando lo que tú estás creyendo. Lo que tú crees, lo creas. Entonces la persona empieza a tener las manifestaciones de la brujería, o los síntomas, como le dicen algunos. Rodrigo, estoy trabajada por brujería, porque todo me va mal, me pasó esto, me pasó lo otro, no tengo buena herencia, tengo pesadillas en el cuerpo, tengo una enfermedad, o siento mal una enfermedad, que los médicos me dicen que no tengo nada, que es mi mente, pero esto tiene que ser brujería. Es que te has aferrado a la idea de que solamente esto puede ser provocado por brujería. Entonces tu mente está creando más síntomas, más desarmonía energética, más desarmonía emocional, porque tú no puedes quizá pensar más allá de solo eso, no solo decir esto en brujería. Con esto no estoy diciendo que no existe la brujería, la magia negra, la energía de mala vibración. Estoy diciendo que en muchos casos el problema está en suponer algo equivocado en la propia mente. Porque la mente es la creadora de una realidad. Entonces si tú supones cosas equivocadas, esas cosas equivocadas te van a llevar a crear una realidad que no te va a gustar, que no te va a ser bien, o donde tú no vas a poder fluir. Vas a quedar bloqueado, vas a quedar bloqueado. Por eso es muy importante no quedar atrapado en las suposiciones. Así sea que las suposiciones sean correctas. Supongamos que tú dices, tal persona no tiene buena onda conmigo. Ok, y eso sea real. Si tú sigues suponiendo, suponiendo, bueno, no tiene buena onda, entonces me va a hacer esto, entonces debe estar hablando de mí a mis espaldas, entonces me debe estar enviando mala vibra, va a hacer todo lo posible por poderme en la vida. Y quizás sí, alguien puede ser que tenga mala onda contigo, pero tú estás generando mayor daño. Porque tú estás empezando a suponer cosas que la persona quizás no va a hacer. Entonces tú te pones en una posición defensiva, o de ataque hacia esa persona, y quizás la persona esa simplemente no tiene buena onda contigo y nada más. ¿Por qué? Porque todos no podemos tener buena onda con todos. Es como si yo pretendiera que las personas que entran a mi canal todas tengan buena onda contigo. No sería algo real eso. ¿Por qué? Porque hay personas que conectan, hay personas que no conectan, hay personas que están enojadas con ellas mismas y descargan su enojo hacia los demás, entonces de pronto entran a un canal como el mío, me ven a mí, digo lo que digo, se enojan. Entonces yo no puedo esperar que todos tengan buena onda contigo, ni por ahí yo tenerla con todos, es la verdad. Porque uno no puede querer a todo el mundo, amar a todo el mundo, y llevarse bien con todo el mundo. Eso es casi imposible. Eso es para un santo, un Buda, un Cristo, pero las personas, generalmente, nos sucede que conectamos más con unas, y menos con otras, y es parte de la vida eso. Pero si nosotros empezamos a suponer el tercer acuerdo tolteca es no supongas, toda esa especulación mental te hace mover tu energía en el sentido equivocado. O sea, una cosa es que uno suponga algo que sea cierto, alguien tiene mala onda contigo, bueno, pon la energía en tu vida, en tu camino, en hacer las cosas bien tú, en tu proyecto, no en la especulación de qué me hará, me va a hacer daño, que es una mala persona, y empezar a contarte toda esta historia mental, porque ahí quedas enredado. Ahí, en todo caso, la persona que tiene mala onda contigo, te llevó a ti a vibrar bajo, porque si tú empiezas a quedar atrapado con esta especulación, estás vibrando bajo. Una cosa es pensar y mover la energía y las emociones, en función de los proyectos que tiene uno, para la vida de uno, los sueños que quiere uno manifestar en la vida propia. Y otra cosa es simplemente quedar atrapado, y poner esa energía en los sueños de uno, de realización personal. Quedar atrapado en lo que me va a hacer, lo que me está haciendo. Tal persona no me quiere, no me acepta, me hizo brujería, habla mal de mí, tiene mala onda. Entonces tú quedas todo el día pensando y pensando, ¿cuánta gente hay que queda perdiendo el tiempo, la vida y la energía, en especular sobre la vida de los demás? Que porque no lo quieren, que porque hablan mal, que porque son buenos, porque son malos, porque el universo los va a castigar, porque tienen mal karma. Son todas especulaciones. Ponga la energía en su vida. Eso va a ser sanador y transformador. No en la especulación de qué es lo que hacen los demás. Desde ya le digo que el que crea que va a pasar por la vida y todos lo van a aprobar, lo van a querer, lo van a aceptar, es porque es todavía una persona muy madura. En la vida usted va a encontrar gente que lo quiera, gente que no lo quiera. La gente que no lo quiere no significa que sea mala, simplemente no conecta con usted. Va a haber gente que lo acepte, gente que no, gente que propicie su proyecto y gente que lo quiera bloquear y ni siquiera va a entender esta gente por qué lo quieren bloquear. Entonces va a encontrar de todo en la vida, pero si uno pone la energía en lo negativo, uno empieza a vibrar mal, uno empieza a vibrar bajo, uno empieza a joder la propia energía, se comprende el punto. Bueno, simplemente lo quería decir.